¿Te gustaría estar fuerte, musculoso en Roblox? Pues acabas de llegar al video correcto Tal, mis amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video En este canal chicos, que me estaban pidiendo muchísimo O sea, me estaban explotando todos los comentarios ahí de que Andro y yo quiero estar musculoso en Roblox, trae un tutorial Y pues, el día de hoy me he dado la tarea de buscar por todos lados Y traerles un tutorial bastante épico Dos formas de estar musculosos en Roblox La verdad es que sé que les va a encantar mucho este tutorial Ya saben, estamos trayendo tutoriales épicos aquí al canal Así que los invito a suscribirse, a formar parte de esta gran familia Ya saben chicos, actualmente 2.411.000 suscriptores Ya saben que vamos por los 2.500.000 Así que pues nada chicos, todos suscríbanse ahorita mismo Pues ya saben que estamos creciendo esta gran familia Así que ya saben, agreguenme también en Roblox Únanse a mi grupo, que ya saben que lo tienen ahí Tienen casi un millón de miembros, así que los invito a unirse Y pues nada chicos, ahora si vamos a comenzar con... Nos pueden empezar con este tutorial Simplemente se van a meter al catálogo de Roblox Aquí en donde dice tienda de avatares Y ya que estén aquí van a buscar Chica Roblox O sea, Chica Roblox Chica Roblox y lo escriben Y les va a aparecer aquí un montón de cosas Y aquí solamente tienen que buscar La parte del cuerpo que diga Chica Roblox Por ejemplo aquí dice Chico Roblox, Chica Roblox Tienen que agarrar este chicos El de Chica Van a decir Android que pedo, yo quiero estar musculoso Obviamente una chica no creo que quiera estar musculosa Pero, pues ustedes tienen que agarrar esta de chica Y si no la tienen en posesión Es completamente gratis Es un paquete gratuito Que siempre va a estar gratuito Igual, como les digo Ya que lo buscan y lo canjean Si no lo tienen y se lo tienen que poner O sea, y ya una vez que no lo pongamos Gente, como les digo Ahorita estamos creando Nuestro cuerpo musculoso en Roblox Y pues no vamos a gastar absolutamente ningún Roblox Ya que tengamos nuestro cuerpo Ahí bien placoso Solamente lo que tienen que hacer chicos Es ya que se meten aquí al editor de avatares Se meten aquí en avatar Y para personalizar aquí Lo único que tienen que hacer es Ya que entran aquí Quitar los brazos Derecho de la chica Y brazo izquierdo De la chica Como pueden ver Les va a quedar algo así gente Y aquí donde dice tipo de cuerpo Lo van a mover Lo van a jugar obviamente Con el tipo de cuerpo Y aquí les va a estar apareciendo Diferentes variantes Obviamente tienen que esperar a que cargue Y como les digo chicos Van a crear un cuerpo Como pueden ver Este cuerpo chicos Ya se mira mucho mejor Se mira musculoso Y van a decir Andro y porque de chica Y no de chico Porque la chica Si pueden ver Le toman detalle En las piernas Y en el torso Se ve musculoso Se ve fornido La verdad Y pues nada chicos Aquí ustedes van modificando Como pueden ver Aquí ya se mira bastante épico Y pues obviamente Como les digo Es para dar una apariencia Más agresiva A tu personaje Este es el tutorial Para tener ese cuerpo Pero si ustedes quieren Tener este cuerpo Y bueno chicos Este el cuerpo Que yo tengo Que es como musculoso Así Es un Es un kit O un paquete El cual se vende Aquí en la tienda de avatares O sea En la tienda de avatares En el catálogo Como ustedes lo conozcan Se llama superhéroe Como pueden ver Aquí lo tenemos por acá Y cuesta 230 robux Pero Esta es la segunda opción Que les voy a dar chicos Para que no se sientan tristes Y como muchos La verdad es que ustedes Me apoyan muchísimo Voy a estar regalando Superhéroes A todos los que dejen O sea Voy a dar 10 para empezar 10 superhéroes Y pues yo solamente Les voy a mandar Los 230 robux O sea También las chicas Pueden participar O sea Si ustedes no quieren Tener cuerpos musculosos Que mi hermana Tiene este cuerpo Se lo regale El cuerpo musculosa Pero Si ustedes no quieren Tener eso Yo simplemente Les voy a estar Mandando los 230 robux Como pueden ver Yo tengo 2000 aquí Y 51 mil acá Si nos alcanza Para muchos Así que solamente Les pido O sea Yo solamente Para darles El superhéroe Me voy a ir comentario Por comentario Pero Pero Para yo saber Que quieren el superhéroe Tienen que dejar su like En el video Suscribirse Y activar O sea Después suscribirse Obviamente Y activar las notificaciones Activenlas Y ya que hayan hecho esto Solamente comentan Superhéroe El signo de más Y su nombre de roblox Asegúrense de escribirlo bien chicos Porque de repente Pues No se Como O sea Este escrito bien su nombre Y pues Ya que hayan hecho esos pasos Yo simplemente Me voy a ir comentario Por comentario Que haya puesto Superhéroe El signo de más Y su nombre de roblox O sea Voy a copiar su nombre Voy a venir para acá Y le voy a mandar robux Así que pues nada chicos Escríbanlo bien Para que a mi me parezca Obviamente deben de estar Dentro de mi grupo Y como les digo Vamos a hacer esto Por agradecimiento Ustedes me apoyan muchísimo Y creo que es lo menos Que puedo hacer yo por ustedes Obviamente Cada like Va a ser como que Android yo quiero el superhéroe Si tu dejas tu like O sea Eso me va a decir Android Yo quiero el superhéroe Y si yo veo muchos likes Voy a regalar más obviamente Así que miren Este no está en mi grupo Vamos a Con el que siga Así me voy a ir A comentario por comentario Pero como les digo Ustedes tienen que apoyar Con sus likes Y Ojo Voy a regalar Como les dije Voy a regalar Estos en este video Pero aparte O sea Miren O sea Me voy a comentario por comentario Hay muchos que la verdad No están dentro de mi grupo Así que les recomiendo Únanse a mi grupo Miren No está en mi grupo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver Únanse a mi grupo Miren No está en mi grupo No es miembro del grupo Hay muchas personas Que son nuevos Aquí en el canal Y pues Lo entiendo Pero como les digo Ahí me voy a ir Y voy a regalar bastantes Miren Directo tampoco está A ver Vamos a darle Hola Ya saben chicos Ahí está Salara Esta es una chica Pero pues O igual Como les digo Si son chicas Igual pueden ganar Así que Participen Miren aquí le mandé a Salara 230 Robux O sea Un Un super giro Para que lo compre Y pues Este musculosa Que raro ¿Verdad? Pero bueno Ya saben Todos participar A dejar su like Y también chicos Voy a regalar esos En este video Si obviamente Debo muchos likes Voy a regalar otros No sé No hay meta O sea Si ustedes dejan muchos likes No importa que me gasten los 50 mil Robux regalando superhéroes Pero además chicos En la descripción Así como en este link Que dice aquí Cómo canjear nuevos accesorios en Roblox Además en la descripción chicos Yo les voy a dejar un link Que va a decir Robux Aquí Les voy a dejar en la descripción Y en los comentarios El cual es un tutorial de Roblox Que ya se los he traído chicos Un tutorial que te enseña a conseguir Robux Trabajando en Roblox De la manera oficial en Roblox Ya saben que hay formas de ganar Robux En Roblox Completamente oficiales Como vendiendo ropa Creando juegos Ayudándole a los desarrolladores Incluso aquí te explica todo Para que lo vayan y lo chequen Pero Si ustedes van En el video del día de hoy O sea Les voy a dejar el link en la descripción Si ustedes van Y se vienen acá a los comentarios Y comentan de que vienen de parte mía Ya saben que este es un patrocinador del canal Y pues Si ustedes van y comentan de que vienen Vienen de parte mía O ponen igual el mismo comentario Super Super Héroe El signo de más Y su nombre de Roblox Aquí ponen su nombre de Roblox Su correo electrónico En el cual se te pueda contactar Y aquí en web Pues pones el link de tu perfil de Roblox Lo comentas Y aquí va a aparecer el comentario Si tú comentas Vas a estar participando por Voy a regalar otro Voy a regalar 10 allá Voy a regalar 10 Entre también los que vayan y comenten allá Así que pues nada chicos Todos a participar Igual les traje un tutorial Para que ustedes puedan estar musculosos De manera gratuita Se lo pueden pasar a sus amigos A sus tíos A sus abuelos A tu perrito No sé quién tenga Ya todo el mundo juega a Roblox Pásalo al quien quieras Y igual pueden ganarse El super héroe Solamente dejando su like Ya saben chicos A sus tíos